Porque vamos en directo a la sede de la Conferencia Episcopal, que está ahí Francisco Mayoral con el nuevo presidente, don Ricardo Blázquez. Efectivamente, Isabel, estoy con el arzobispo de Valladolid y desde hoy nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo, enhorabuena. Muchas gracias. Una abrumadora mayoría ha tenido usted de votos, 60 de 79. ¿Qué cree usted que han visto los señores obispos en usted para elegirle como presidente de nuevo? Que son muy buenas personas. Yo les agradezco esta convergencia de votos porque esto es, sin duda, un anticipo de un trabajo en colaboración muy fácil. Viene usted, nos ha dicho, en la rueda de prensa, sin un programa electoral, ya que ni siquiera los señores obispos se pueden presentar, postular como candidatos para ser elegido presidente. ¿Pero algo querrá hacer estos tres años? ¿Algún mensaje tendrá? Efectivamente, el presidente no se presenta y el presidente no tiene programa. La Conferencia Episcopal es la que va determinando qué tareas asumir. Es evidente, mañana se va a cumplir un año de la elección del Papa Francisco, es evidente que para todos nosotros está resultando un punto de referencia, un norte claro en nuestro ministerio. Entonces tenemos que ver qué significa lo que viene diciendo, los gestos que viene haciendo, el desarrollo del ministerio del Papa Francisco para todos nosotros. ¿Vamos a ver al Papa Francisco muy presente en su mandato? Pues sí, ahora estos días se está haciendo ejercicio, de aquí nos unimos a él y a los que con él están haciendo ejercicios y pedimos por ellos. Sí, pronto, yo si Dios quiere, pues deseo ir, espero que no haya inconvenientes mayores para la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Y entonces se va la oportunidad de verlo. Hemos tenido la oportunidad con la visita al Límina de estar muy cerca de él y además de compartir un rato detenido, distendido, como hermanos en el ministerio presididos por el hermano mayor. ¿Qué mensaje cree usted que necesita hoy España de la Iglesia? Yo creo que necesita un mensaje que se inspire en lo que es nuestro programa, nuestra tarea, nuestra encomienda. Es posible vivir según el Evangelio. La acogida del Evangelio por la fe produce gozo. La compartición del Evangelio abre el corazón a las dimensiones de los demás. Y la misión evangelizadora debe de ser también gozosa. Esta es nuestra dicha y esta es la identificación de la Iglesia. En los últimos meses estamos viendo mucho al lado de la palabra Iglesia, la palabra cambio. Ayer el Cardenal Rocco Varela en su discurso inaugural decía que alguna asignatura pendiente de la Iglesia en España era la misión, la nueva evangelización. ¿Qué cree usted los cambios que tiene que hacer la Iglesia en España? Seguramente que muchos, entre todos tenemos que diseñarlos. Yo vine antes de ayer de un encuentro que hemos tenido en Villa García de Campos. Los obispos de lo que llamamos la Iglesia en Castilla y allí ha aparecido como una misión fundamental el cuidado de la catequesis. Que en las parroquias ocupe el lugar que debe de ocupar la catequesis. Hay varias acciones que son fundamentales. La Eucaristía del domingo, la catequesis, también implicando a los padres. Que en la familia aprendan los niños a rezar. Que con la oración se transmite la fe y se comparte la fe. Y necesitamos siempre, forma parte de la identidad cristiana. Nosotros, al mismo tiempo que reconocemos a Dios, somos remitidos a nuestros hermanos, particularmente a los más indigentes. Muchas gracias don Ricardo, le dejamos que se marche a comer. Una jornada muy ajetreada la de hoy y le deseamos un fructífero mandato. Muchas gracias, un saludo a todos, a su disposición. Ahí lo tienen ustedes en directo desde la conferencia episcopal con Fran Mayoral entrevistando a Monseñor Ricardo Blázquez. El nuevo presidente desde esta mañana ya, de la conferencia episcopal española. Esta es la noticia, así se la estamos contando. Y me van a permitir ustedes que cambie la pregunta que les vamos a hacer esta mañana. Ya dicen ahora más, bueno, bueno, el lío. Les vamos a preguntar... ¿Cómo va a ser la audiencia? ¿Creen ustedes que Bertín Osborne, que está hoy aquí en plató, en más claro agua, debería meterse en política? ¿Ustedes piensan que sí? A ver cómo se le queda la cara a Bertín. Debería Bertín Osborne entrar en la política 905-855-001, si ustedes creen que sí. Si piensan que no, que no se debe meter en política, 905-855-002. Bertín, a partir de ahora la pregunta es claro. El que te quiera que no. El que me quiera que no. El que te quiera que no. Y sabemos que va a llamar a alguien directamente a decir que no. Primero hazte rico, ¿eh? La primera llamada es de mi casa. La primera llamada es de tu casa. Es de mi casa para el no. ¿Nada te convencería para dar el paso? No, no. Pues la política tiene que ser muy bonita. O sea, el ejercicio de la política. Te digo en serio, ¿eh? Bueno, sí. Y tú te imaginas... Que sí, que sí. Y puestos como el de alcalde, tienen que ser... Pero tienes que ser capaz de poder hacer... Tienes que ser Rajoy. O tienes que ser Ignacio González. O tienes que ser... Que tengas capacidad para poder hacer de verdad lo que piensas sin que te pongan nadie por delante los impedimentos de un... A mí me encanta lo del aparato. El aparato del... El problema de la política son los aparatos. Pero has tenido... Acaba siendo un número... El aparato del partido. Hacen así, te dicen lo que tienen que votar. No puedes presentar iniciativas. ¿Has tenido reacciones del aparato de alguno de los partidos alguna vez o no? Porque tú te llevas muy bien con muchos políticos. Con muchísimos y de todo signo, ¿eh? ¿Por eso? La gente piensa... Este es del PP, seguro. O no. Pero me llevo... Tengo muchos amigos en el PP. Entre otras cosas porque he coincidido con muchos en el colegio. Y luego conozco... Y me llevo fenomenal con muchísima gente del PSOE, por ejemplo. Y me llevo estupendamente con muchos de los partidos más pequeños. Yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Y esos aparatos con los que te metes te han... ¿Se han metido con ti alguna vez? ¿Eh? ¿Los aparatos con los que te meten has tenido reacción de los aparatos de la política? Alguna vez me dicen, oye, macho, te has pasado el otro día y tal. Bueno, sí. Pero por eso... Pero Bertín, por hablar de una de las cualidades de los políticos, para dedicarte a la política, que ya nos has dejado muy claro que no, hay que dejar la profesión, las actividades de cada uno, hay que arriesgarse. ¿Tú dejarías... Perdóname, Lunes, llevamos minuto y medio y han saltado, ha saltado la centralita. Con un 90% de 100. Tienes la rajoy y lo ha descontado. En este momento... Pero mire, Isabel, estoy segura que en este momento los gabinetes de Ferraz y de Génova están nerviosos. Están avisando a sus... Sí, con la mirada puesta. Iban a estar llamando...